Y te vas, ¿por qué te vas? ¿Quién te despertará? ¿Quién te despertará? ¿Quién te despertará? Y de que me quema la desayuno a la cama Y te escribí las canciones y te enseñaron que no es amor Y regalando flores, y de que no me la llamo Y de que no me la llamo, y de que no me llamo Y creo que hice feliz, pero eso te quiero decir Y de que no me la llamo, y de que no te lo llamo Y me chipsé aquí, de que estás ahí Y hoy te vas, te vas, te vas, me vas Pero a ser que me against, todo se recuerda que está Lo que λ Ogle, y de que no me gusta No te olvides de mi corazón, no te olvides de mi corazón Y hoy te vas, no te vas, te vas, te vas No te olvides de mi corazón, no te recordas Y me dices a todo el mundo, te has encontrado No te olvides de mi corazón, no te olvides de mi corazón No te olvides de mi corazón, no te olvides de mi corazón Te olvides de mi corazón, en el que brillabas tú Y te olvides de mi corazón, no te olvides de mi corazón Y te olvides de mi corazón, no te olvides de mi corazón Y te olvides de mi corazón, no te olvides de mi corazón Y te olvides de mi corazón, no te olvides de mi corazón Y te olvides de mi corazón, no te olvides de mi corazón No creo seré mejor, muy diferente, nada más Y hoy se va, se va, se va No creo seré mejor, muy diferente, nada más No creo seré mejor, muy diferente, nada más